En trozos, episodios de la lucha de entonces y alguna comparativa con lo que está pasando hoy. Yo diría, una de las cosas que cuando hubo el debate sobre el tema de la copel, que dijimos algunos, que era el de que los cambios que introdujo García Valdés cuando se produjo la famosa ley general penitenciaria, aprobada por las Cortes y que en teoría hacía una reforma que suponía congestión y una serie de cosas, al final se convirtió en los cambios de los panócticos, aquellas cárceles con grandes galerías que se controlaban desde el centro, a módulos que están compartimentados de tal manera que entre una rejilla que se abre y otra que se cierra, con alguien dentro, pues hay unos 10 metros o 15 no más. Entonces vas pasando por ese tipo de sistemas de seguridad y de aislamiento dentro del aislamiento y realmente las estructuras de módulos, modulares de ahora, facilitan eso, el dividir a las personas que están ingresadas en prisión y aumentar los efectos de lo que se llama clasificación, es decir, se ha negado la existencia del FIES y sin embargo ahora mismo está más vigente que nunca, etc. Y sobre todo y fundamentalmente lo que llaman módulos de respeto, que son esas, digamos, experiencias en las que se plantea, sobre todo y fundamentalmente que los propios presos entre ellos compitan y de alguna manera se dividan entre los que van a tener, digamos, beneficios como vis-a-vis, como poder salir en determinadas circunstancias, con los que por negarse o por no estar en ese esfuerzo, pues al final van a ser llevados al aislamiento, es decir, a lo que llaman ahora conflictivos. Entonces esas clasificaciones cada vez mayores de las personas que están ingresadas en prisión pues son un poco la filosofía actual. Entonces, bueno, como de esto vamos a poder seguir hablando, yo os voy a presentar lo que yo quiero exponeros. Voy a, digamos, especificarlo en varios apartados y empiezo con una serie de afirmaciones. El sistema punitivo, entendido como el conjunto de instituciones, normas y leyes que conforman la manera en la que el Estado se defiende, digamos, de sus propios ciudadanos, el sistema punitivo está constituido por las fuerzas de seguridad del Estado, los sistemas, digamos, judicial, el poder judicial, y luego... No me parece. Ay Dios. Pero si antes estaba finito, lo teníamos. Sí. Bueno, voy a... Este preámbulo lo voy a hacerte de la misma manera, porque además de eso que he dicho, de esas instituciones que son, como he dicho, las fuerzas de seguridad del Estado que van a perseguir los delitos, el poder o sistema judicial que va a establecer las penas correspondientes a esos supuestos delitos, y luego el sistema penitenciario que se encarga de que ejecutar dichas penas. Pero es que además, y es lo más importante de lo que voy a decir ahora, es que el sistema punitivo también tiene ideología. ¿Y de dónde viene esa ideología? ¿O cuál es? Pues digamos que viene, ni más ni menos que de algo tan lejano en el tiempo, y con unas raíces tan profundas, como es el reinado de los reyes católicos. En el reinado de los reyes católicos se fundó la Inquisición, se persiguió a los herejes, se persiguió a los judíos hasta su expulsión, y digamos que hubo una serie de persecuciones de tipo religioso, o de tipo, vamos, que tenía que ver con las costumbres, con la moralidad de dichas costumbres, y vaya, ¿quién sucede a esta fundación de la Inquisición y por parte de los reyes católicos? Pues, ni más ni menos que alguien que os sonará a todos, porque hay una asociación de las más importantes de la judicatura que se llama Francisco de Vitoria, que es la segunda en un número, más allá, después de la asociación profesional de la magistratura, que todavía es más reaccionaria aún, pero la asociación Francisco de Vitoria nos remita a ese personaje que aparece a principios del siglo XVI y es el, digamos, continuador de la obra de Santo Tomás de Aquino, de lo que se da a Doña Mar, la escolástica, o decir, aquellos que usaban o partían de la religión para asumir también lo que fuera racionalista del pensamiento aristotélico, es decir, eso es la escolástica, y de esa manera, con un principio de autoridad fundamental, es como aguantaron más de tres siglos los que duró la Santa Inquisición, que fue abolida después de cuatro intentos, en 1838, me parece que fue cuando resultó abolida, estando en el golpe del general Riego, me parece, en el pronunciamiento. Esa es una imagen oscura de uno de los oficios de la Inquisición y, es un poco... No sé por qué... Si le doy... Ah, bueno, vale, vale, vale. Si le doy presentación, entonces, otra vez. Habíamos quedado en el, digamos, la abolición de la Inquisición, esto fue en el 1838, pero ese pensamiento ultracatólico reaccionario ha tenido una continuidad en el tiempo, una continuidad que empieza con Donoso Cortés, que fue un personaje de los años, de mediados del siglo XIX, y que establece una serie de principios en los que luego se va a basar alguien al que me refería con más atención, que es el profesor este alemán, Karel Smith, que fue un poco el inspirador del sistema judicial nazi, en el sentido de que todo lo que siempre se ha dicho, o los historiadores, o algunos de ellos han dicho que todo lo que hizo el sistema judicial y en general el sistema político nazi estaba basado en la legalidad, siempre iban por lo legal. Entonces, Karel Smith es un poco el, digamos, impulsor de esta idea. Fue procesado en Nuremberg por dos veces, me parece, estuvo dos veces en prisión, pero los americanos, bueno, consideraron que en ese momento les podía interesar más que saliera y que continuara su manera de llevar las cosas. El principal criterio de Smith fue este que viene ahí abajo señalado, que se dio en llamar más adelante derecho penal del enemigo, es decir, se parte de estigmatizar a la persona o institución que corresponda, y a partir de esa estigmatización, pues entonces esa persona o ese colectivo deja de tener derechos y, digamos, personalidad como humana, es decir, dice textual, no es en sí mismo el derecho penal del enemigo un corpus legislativo, sino la suspensión de ciertas leyes justificada por la necesidad de proteger a la sociedad de determinados peligros. Cualquier persona que no respete las leyes y el orden legal o quiera destruirla debe perder todos los derechos como ciudadano, como ser humano, y el Estado debe perseguir a esa persona con todos sus medios disponibles. Quien pretenda subvertir las formas de la sociedad debe ser designado, no persona, y tratado como enemigo. Esta es la clave en la que se ha basado toda la legislación, y afirmo sin ningún tipo de escrúpulo, a lo largo de ese tiempo de lo que hablábamos de los reyes católicos hasta la pura actualidad, y lo vamos a ver. Aquí he dividido estos tres bloques, sobre todo en lo que toca a los derechos de las personas. Uno que es el de las condiciones de pobreza e imaginación social, que son pues todas las personas excluidas de retos que están en la mayor de las pobrezas, en las circunstancias de vida de supervivencia más difícil, y entonces para estas personas se ha ido legislando, y fijémonos que en 1933 existía en España la República, y sin embargo ya existió la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes simplemente prejuzga, es decir, la policía puede en un barrio, en un sitio, decir, bueno, son este grupo que se mueve por ahí, estos son los que roban los coches, estos son los que se mueven, estos son los que hacen los pequeños, bueno, pues entonces esos son los vagos y maleantes. En ese, digamos, cajón desastre de los vagos y maleantes hay que incluir a los invertidos, así se denominaba a los homosexuales, hay que incluir a las personas que, digamos, tenían algún, nada, no me gusta esa palabra, pero tenían alguna dificultad física o psíquica, entonces, todo aquello que no encaja dentro de la norma, dentro de lo políticamente correcto, entonces, formaba parte de esa estructura y de eso. Entonces, la ley de vagos y maleantes, lejos de ser abolida, porque hay figura que fue sustituida por la ley de peligrosidad social que continuaba el mismo recorrido, y más allá, la ley de seguridad ciudadana 2003, porque, si, no recuerdo mal, los derechos de las personas homosexuales y el AGTBI, bueno, de los derechos de las personas homosexuales, voy a decir, para ser preciso, no fueron reconocidas hasta 1995 en España. Luego viene lo actual, que yo me pierdo a veces con el tema de las nuevas leyes, porque a veces me equivoco y ayer me estuvieron recordando como esta polémica que hay de las leyes y así, que a veces me confunde, y entonces, bueno, ese aspecto es el de las personas limitadas por esas condiciones de vida y de existencia. La disidencia política, ahí también está estudiada, bueno, como veis, se nombra la Constitución, segundo artículo de la Constitución, el 1313, el 552 y el 155, porque a lo largo del tiempo de vigencia de la Constitución pues han tenido que ser empleados casi siempre para restringir derechos. Después hay un documento de mucha importancia, que es lo que se llamó Plan C, que no es propiamente un cuerpo jurídico tampoco y sin embargo era una manera de enfocar el tema político, jurídico, social de la situación del País Vasco. se llamaba Plan C y el Plan C, si mal no recuerdo, creía que lo había traído pero no lo traje, venía en el subtítulo de su presentación, es decir, hay que desconfiar de toda persona que vaya con zapatillas deportivas, un anorak, una mochila o algo así, todas esas personas son susceptibles de formar parte de un entramado que va contra la seguridad del Estado, así fue un poco lo que acabó derivando en lo que se llamaba todo Z, cuando prácticamente ya no se perseguían concretamente delitos, sino personas que podían dar soporte, que podían justificar ideológicamente ese tipo de prácticas en el caso del País Vasco, luego fueron sustituidas por las, por ejemplo, la ley, el caso Piñata y otros persecuciones contra los anarquistas que siempre, digamos, van por delante de su propia actividad porque quien haya conocido un poco el caso, los dos casos que hubo contra Mónica y Francisco Solar y después al grupo de la gente de los chavales de Palencia y otros recordarán que en realidad se perseguía un texto, un texto que no hice nada exactamente, pero que, bueno, le sirvió como para tener en la cárcel a una serie de gente durante un tiempo, como hicieron con los titiriteros y así. Es decir, ese tipo de planteamiento que parte, repito siempre, del concepto de estigma, si tú tienes ya ese estigma ya cuidado con pobre de ti, ¿no? Y en el tema de los movimientos sociales, tanto la reforma laboral como la propia ley Mordaza y que luego, bueno, pongo ahí la ley de protección de seguridad ciudadana y la reforma penal y estas demás, porque en todos los casos, uno, dos, tres, se va conformando lo que es un pensamiento digamos, sobre el que no se puede discutir. Se me olvidó decir que este hombre, el tal Carl Smith, al que hacía referencia, en un cierto modo es español, fue reconocido como ciudadano honorario en España y socio también honorario de la orden o el consejo de estudios políticos españoles, es decir, Prager y Barney le presenta, porque tengo ahí el documento, en donde le hace hacer gloria de este hombre señalando que eso, es decir, yo lo comparo a la famosa frase de Carlos Mars cuando dice, Carlos Mars, perdón, se me ha ido la especie Groucho, cuando dice tengo unos principios pero si no te gustan pues también tengo otros, es decir, tenemos la democracia pero si hace falta también tenemos la dictadura, es decir, este era el pensamiento de Carl Smith que luego, bueno, Fragaro lo supo interpretar también y actualmente pues lo interpreta el sistema que nos rige, entonces continúo, joder, no sé si es que se me cortan todas, pero bueno, es que ahí se ve, pero bueno, el tema está en que, bueno, yo lo que señalo aquí es que aunque son cifras muy frías las que se ven, las que podéis ver, a pesar de ello son elocuentes, son aplastantes, es decir, en España están dentro de las prisiones muriendo tres personas a la semana y las causas más importantes son la sobredosis de fármacos o productos psicotrópicos, sea, bueno, pues las, las clásicas drogas, me refiero a heroína, cocaína, etcétera, más allá de las pastillas que se les están administrando por parte de los servicios médicos para, digamos, sujetarles para que, para que estén tranquilos, entonces estás tranquilo con una pastilla para dormir, otra pastilla para despertar, otra pastilla para pasar el día y así. Y eso es una de las causas más importantes de muertes. Luego está el suicidio, claro, el suicidio es cuando alguien está en el alambre, está paseando por el precipicio, pues una de las posibilidades es que se vaya para allá abajo. Hay otros datos de los que señalo aquí, como es el de que la tasa de personas con problemas y trastornos de salud mental son cerca de la mitad. En unos casos hablan de más, en otros de menos, pero rondan la mitad de la población reclusa, las personas con trastornos de salud mental. Unos son personas que venían ya de instituciones cerradas, que luego hablaré de ello, de manicomios, vamos a decirlo claramente, y otras son situaciones de salud mental sobrevenidas, que es por la propia cárcel que produce ese trastorno de la salud. Y otro de los datos que señalo ahí con importancia es que el 75% de los consumidores de drogas reingresan a las prisiones. Es decir, aquello de, hay dos lecturas, igual que entran, salen, como decía la policía habitualmente, es que les entran a cárcel y luego al poco salen. Claro, entran y salen porque no hay nada que rompa ese bucle, es decir, una persona sale en libertad, pero donde hay trabajo, donde hay sociedad, donde hay un hábitat que le pueda proteger, donde hay simplemente una vivienda o una familia porque las propias familias por la supervivencia pues tienen que renunciar a lo conflictivo y en este caso pues las personas que salen en libertad muchas veces ya no tienen donde rehacer su vida. y a ver, bueno, luego está el problema lógicamente de las transferencias de la sanidad penitenciaria. Resulta ser que en el año para que entendamos un poco eso que hablaba del sistema punitivo y una de sus características que no la dije pero la voy a decir ahora que es que incumple sus propias leyes, es decir, el año 2003 el gobierno español o, mejor dicho, perdón, las cortes hicieron, publicaron una ley que equiparaba, que establecía lo que la constitución venía a decir y equiparaba la situación sanitaria fuera y dentro de las prisiones es decir, las personas dentro de la cárcel tenían derecho a una sanidad equivalente a la de fuera. ¿Qué significaba esto? Que dejaban de pertenecer los servicios sanitarios penitenciarios dejaban de pertenecer al Ministerio Interior en cuanto a la disciplina y a quien manda por decirlo de alguna manera yo soy médico penitenciario pero el jefe de servicios es quien tiene la última palabra sobre tal paciente mío o si no el jefe de servicios el director de la prisión que son autoridades que están un poco como sucede en el ejército en el ejército la gente que trabaja o ha trabajado en servicios sanitarios del ejército recuerdo mi padre que estuvo en una situación en un momento determinado en un hospital militar de Oviedo y siempre decía es que el que manda es el director que no tiene nada que ver con la medicina ni Dios que lo fundó era así y aquí sigue siendo así es decir son esas autoridades las que deciden por encima de tu informe luego viene claro a partir de ahí está el tema de la privatización ya hay cinco cárceles en España Alhama Teixeiro Cuenca Zuera y alguna más quizá que no igual no me acuerdo ahora que ya tienen servicios privatizados es decir lo mismo que está sucediendo en la sanidad pública de que dicen es que no hay gente no hay médicos es que no tenemos quien atienda eso pues se entrega a una a una subcontrata a decirlo claramente en términos de los trabajadores cuando te pasas de tener un trabajo fijo a estar bajo una subcontrata pues eso como los como llamamos entonces los pistoleros de la construcción que te iba ibas con una empresa que a su vez dependía de otra etc entonces la privatización de las prisiones va a traer dos cosas una necesidad de beneficio por parte de las empresas que se contratan a profesionales médicos médicos y demás trabajadores sanitarios porque para eso son empresas privadas para tener unos beneficios y a partir de ahí pues veremos a ver cómo se atiende a las personas ya tenemos alguna experiencia porque en esto quizás hasta la propia hay algunas comunidades por ejemplo se habla del caso Madrid y demás en donde esto ya es que se la acabose es decir ya el tema de cómo van a ser juzgadas la calidad o la excelencia de esas prestaciones pues casi es mejor no mencionarlo bueno hay dos temas este es importante el de la mujer presa y la persona loca los locos y las mujeres que digamos merecen especial dedicación yo intentaré ir lo más deprisa que pueda para que luego podamos intervenir pero bueno hay una cantidad de derechos de vulneraciones de esos derechos en el caso de la mujer presa que yo aquí lo tengo bastante más desarrollado pero lo que llamamos triple condena es hay como tres reproches el personal porque personalmente las mujeres en prisión hay muy pocas prisiones de mujeres hay dos en España una que es Brieva y otra en Algarra de Guadaira quizá pero bueno Brieva que está en Ávila y la de Andalucía me parece pero bueno en módulos de cárceles de hombres hay una serie de prisiones en las que hay también mujeres pabellones de mujeres en Valladolid por ejemplo yo la conozco y alguna otra y entonces ahí el problema está en que la mujer en prisión por una parte digamos tienen menos espacios peores condiciones de alojamiento mayor lejanía de su entorno familiar efectivo hay que tener en cuenta que muchísimas de las mujeres presas son madres y entonces o bien están con los hijos y fuera de la familia o están sin los hijos cerca de la familia es decir no hay posibilidad de combinar las dos condiciones una de dos y luego incremento las dificultades para el acceso a programas de tratamiento etc luego está el estigma volvemos a hablar de estigma de la mala mujer es decir una mujer presa es una mala mujer dentro de los conceptos o los convencionalismos sociales es decir sin más explicaciones y luego está la penitenciaria porque como he dicho antes hay un desarraigo y ruptura de las de los lazos familiares y y de amistad hay dos trabajos que voy a mencionar uno es de una chica ¿eh? ¿es de la definición? bueno no sé luego no importa porque eso está un poco quería reportarlo aunque sea un poco discriminatorio pero hay dos trabajos uno de Lucía Nieto Rodríguez que es una una socióloga que es de cerca de mi pueblo de Cuellar y que está trabajando en el País Vasco concretamente en Vitoria y ha hecho dos o tres trabajos sobre las condiciones de la mujer en prisión y luego hay otro estudio que también recomiendo que es el de las asociaciones para los derechos humanos de Andalucía que ha hecho un trabajo sobre las condiciones de la mujer en prisión bastante completo sobre esas realidades entonces pasamos a la siguiente bueno estas son las tres como veis es un cúmulo de situaciones en las que por un lado se dice que la cárcel estaba pensada para hombres y sin embargo quienes sufren realmente las condiciones más duras de la prisión son las mujeres y por muchas razones además porque cuando ahora lo estamos viendo por ejemplo en los movimientos que hay en anticárceles o que hacemos de apoyo a presos siempre son las mujeres las que llevan la iniciativa siempre son las que están a la cabeza de las luchas yo he estado presente en algunas de estas reclamaciones de simplemente que se les dé explicación de por qué ha muerto mi hermano mi sobrino mi padre o mi esposo que han formado una asociación y están son fundamentalmente mujeres y quería hacerlo acostar en eso bueno Lucía Nieto ya digo que aconsejo si queréis os dejo las referencias de Lucía pero es un trabajo que hizo para la universidad y luego viene el tema de la salud mental no sé si voy deprisa o no es para bueno voy a intentar terminar antes de la hora y medio bueno este está resumido lo que quiero decir recordaréis que en los años 70 se produjo una lucha importante en los manicomios por digamos que las personas ingresadas en los manicomios pudieran salir a la calle y pudieran ser recibidos socialmente y asumidos como personas con determinados défilis pero que podían ser tratados fuera de la institución este está resumido lo que quiero decir recordaréis que en los años 70 se produjo una lucha importante en los manicomios por digamos que las personas ingresadas en los manicomios pudieran salir a la calle y pudieran ser recibidos socialmente y asumidos como personas con determinados déficits pero que podían ser tratados fuera de la institución manicomial del sistema cerrado en Europa la ING y Basaglia que son los dos principales digamos sujetos de esta reforma o de esta revolución y que en España pues lo dirió Ramón García en la hospital de la Santa de San Pablo de Barcelona luego en Vétera de Guillermo de Andueles que protagonizó una serie de episodios en todas las cárceles que estuvo que es autor de ese conocido o creo yo bastante conocido texto que se llama El manuscrito encontrado en Cienpozuelos que se refiere a la vida y muerte de Ildegar por parte de su madre que fue un proceso desde el punto de vista psiquiátrico de mucha importancia porque se trataba de justificar o no lo que lo que fue la mente de aquella persona que ingresó después en Cienpozuelos y estas personas yo se lo he oído a Guillermo de Viva Voz cuando en el estado de malestar concretamente que es un texto suyo que dice no son presos que son locos se refiere a la amargura con la que se recibió por parte de la sociedad la revolución antipsiquiatría es decir salen los presos y se instituye lo que llamamos psiquiatría comunitaria muy bien pero que pasa que las familias no quieren el marrón la sociedad tampoco entonces a donde van los locos pues a debajo los puentes a vivaquear a buscarse la vida a trapichear y al final a la cárcel es decir entonces las cárceles como depósitos de locos que lo describe así Hernández Monsalve que es el psiquiatra con el que yo trabajo ahora para casos concretos pues entonces al final todo es un bucle ¿no? no son locos son pobres no son pobres son pobres locos presos o lo que decía Franco Basania un libro que tengo aquí que se llama la condena de ser loco y pobre este texto que este hombre tuvo mala suerte porque murió muy joven pero fue un poco el padre un poco en Europa de lo que se llamó antipsiquiatría o el intento de reconducir aquella situación de la locura y dentro de este ámbito hablamos de la patología dual patología dual es una manera de clasificar como todas y entonces viene a ser la suma de adiciones a sustancias psicotrópicas más un trastorno mental el que sea que hay distintas psicosis ansiedad depresión psicosis esquizofrenia en grados digamos más leves no los no los que son digamos sin regreso y demás pero esta es un poco el perfil esta es un poco la fotografía de casi la mitad de los presos que hay en nuestro país que son son 40.000 o 45.000 otras veces más pero más de la mitad o tanto como la mitad están en estas situaciones o con lo que habíamos dicho trastornos de salud mental anteriores y causa de ingreso y otros sobrevenidos y causa de reinserción al revés es reincidencia que es casi siempre lo que viene a suceder y más allá bueno esto es esto es una representación gráfica de lo que he dicho es decir la gente esta que estaba en la calle sin trabajo sin prestaciones con una edad ya pues fronteriza porque son los presos los locos presos son gente de menos de 52 años porque no duran mucho más y entonces pues bueno poblaron las calles durante un tiempo y luego ya las cárceles el tema de la el tema de la pandemia fue devastador en las prisiones hay quien dice y afirmaban de que la pandemia consiguió que no consiguieron que no entrasen en las prisiones porque como una virtud del aislamiento es decir no había contagio porque había restricciones muy grandes para las personas en prisión pero luego lo veremos como hay una paradoja es decir el aislamiento y el el incremento de las medidas de sujeción fueran las mecánicas o las químicas que también pues han ido contribuyendo a una situación que que aumentaron como luego se verá el número de suicidios el número de muertes y pues eso no la la desolación de personas que que ya no podían tener vis a vis que ya no podían recibir a sus familiares es decir que era ya más digamos llover sobre mojado y continuamos bueno esto este es este es este es un apartado de definiciones que no admiten réplica es decir yo llamo submedicina a una cosa que bueno existe ahí porque tienen esa titulación y esa práctica pero estas personas que practican la medicina en las prisiones al final son fundamentalmente escudo de los carceleros para para coadyuvar cumplimiento de normas y terapias punitivas y además están supeditados en sus decisiones a la autoridad la labor principal se ha convertido en la contención química de los reclusos contención química o mecánica también es decir con qué objeto pues para que esté quieto entonces para que esté quieto pues usan esas medidas ¿no? se han perdido la mitad de las plantillas de las cárceles las plantillas sanitarias por varias razones una esta que hablamos de incumplimiento de la propia ley que explicaba que lo que ahora mismo por ejemplo bueno en cierto modo están disponiendo en las comunidades de Cataluña País Vasco y Navarra que es el que dependen de instituciones sanitarias de esos lugares y no del Ministerio del Interior en el caso de Cataluña yo lo conozco un poco porque cuando empecé Cataluña se supone que desde el 2017 estaban transferidas las competencias pero la implementación de estas y demás era un proceso lentísimo y sobre todo hecho a imagen de las instituciones digamos punitivas yo voy a visitar a un paciente a a Topas y recuerdo hablar con la médico de Topas estaba en ese momento que ahora se fue porque así va todo entonces decía esta señora Mercedes decía somos 12 pero estamos 3 pero como no nos da para pasar consultas hacemos guardias y le salía el dinero por las olejas claro porque haciendo guardias y guardias y guardias se gana dinero pero ella decía yo estoy aquí esperando que no pase nada como si estuviera metida en un recluida en sí misma diciendo que no pase nada porque hay 800 personas que pueden montarla de Dios entonces era era su actitud o sea y lo describía así como lo digo dijo este chico que vienen a ver o venís que íbamos en ese caso los dos Mariano y yo dice prove dice este yo lo conozco hace mucho lo raro es que nos haya matado todavía entonces hablaba de como si estuviera hablando de alguien que conoció o sea cuando estaba allí al lado estaba en una celda allí pero ella digamos que pasaba pasaba del caso y supongo yo que de otros muchos y entonces decía bueno lo suyo era sobrevivir a ver si me llega la jubilación de una vez porque yo lo que quiero es irme y entonces ese irse irse pues ha supuesto el abandono de toda la o sea más de la mitad de las plazas quedan desiertas en las oposiciones a los cuerpos de sanidad penitenciaria bueno y bueno hubo también una especie de lo diré de iniciativa de estas pedrestre de un director de algo que dijo vamos a poner a los chicos que terminan la carrera a los mil que hagan como fuera una mili penitenciaria entonces yo no sé si fue eso o más cosas lo que determinó que la mayor parte de los médicos que terminan la carrera salen zumbando de este país pero una de las ideas que tenía en un momento determinado alguien del misterio era poner a los mir en las prisiones como una especie de prácticas y continuamos bueno esta es la lo que llamo yo submedicina y colapso porque está cada vez hay menos en dotación y por lo tanto y luego este es un informe americano que porque se dijo que la pandemia había resuelto el problema del COVID y que entonces al no entrar el COVID en las prisiones pues había menos muertes un estudio posterior al COVID que habla ahí de junio y finales del año 21 demuestra que a pesar de no haber COVID ha habido un repunte de las muertes en prisión ¿qué quiere decir esto? que no mueren de COVID pero mueren por otras cosas y además mueren en una cantidad que ahí se ve reflejada la clave fundamentalmente habla de ola de calor como una de las causas pero lo más importante que yo considero y es un poco lo que estamos viviendo toda la población frente a los sistemas sanitarios el sistema público que está haciendo aguas es que las personas en prisión se perdieron 3.000 consultas en el año 2021 porque unas veces por Cunda otras veces porque ya estaba en Tenerife cuando tenía que ir a la consulta en Santander otras tal etcétera etcétera luego antes de que se me olvide quiero hacer un este tema de la medicina quiero quiero hacer constar una experiencia personal que además tiene que ver con un preso de Cantabria que se llama Collantes se llama perdón bueno pues Jesús Collantes estaba entonces en la prisión de dueñas de Palencia y Oteando que es la organización esta de derechos de los observatorios de derechos humanos en las que yo estoy pues tomamos ese caso porque hubo una denuncia a los servicios sanitarios y el tema era el siguiente es decir Collantes había estado 15 días en dueñas siendo reclamando atención desde su celda que estaba un grado de aislamiento concreto y entonces reclamando de atención iban a verle dejaron de ir le miraban desde la cancela en fin una serie de circunstancias en las que pasaron cuatro médicos de dueñas de la prisión por su por su celda o al lado de su celda él se quejaba de un dolor en la extremidad primero a la izquierda lo que hace que era un dolor que no soportaba es un lumbago bueno bien empezó a haber una especie de le ponían un antiinflamatorio se veía con el dolor no sé qué en esos 15 días no hubo otra intervención va a Zuera porque le trasladan a Zuera y en Zuera no sé si fue el primero o el segundo médico que lo vio rápidamente le ingresó le ingresó en el hospital Miguel Servet de Zaragoza el resultado fue que al día siguiente de ingresar en el hospital 17 días después de las primeras quejas al collante se le amputan las dos piernas por encima de las rodillas y bueno esto es posible pues sí fue posible y fue no solo posible sino que yo me acuerdo que me encargaron a mí de hacer una peritación y entonces yo hice la peritación un poco como hace eso de demostrar al revés es decir esto es imposible que suceda no hay bibliografía en la historia de la medicina ni en el mundo que hable de un proceso agudo que derive en esto y entonces hay que hablar de un proceso crónico si no es agudo y entonces el estudio anatomopatológico de collantes determinaba que el 90% de la luz de las arterias femorales superficiales de las dos extremidades estaba anulado es decir tenía ese proceso a lo largo del tiempo y entonces bueno aunque la naturaleza sabe hay anastomosis y no sé qué y no sé cuánto lo cierto es que si tienes el 90% de la femoral sin fluido pues tiene que haber una isquemia crónica no aguda RQR fueron tanto los servicios de de dueñas como los de Miguel Servet echando balones fuera y entonces bueno entre otras cosas yo me acuerdo de aquella película que era una que también era una reclamación de tema médico que es de Paul Newman así muy famosa que claro trajo a una especialista que era negro el hombre y entonces eso ya era también estigmatizable es decir si tú yo no soy ningún especialista en angiología ni puedo competir como me decía el abogado de la defensa con profesionales de de la y entonces decía bueno pues traerles para acá vamos a hacer una consulta común es decir era una cosa absolutamente imposible de 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 justificar y aún así con el yo recuerdo que el juez de la audiencia provincial de de Palencia asentía cada cosa que yo decía con la cabeza porque decía bueno si simplemente la observación es decir una isquemia se puede observar desde la casi desde la calle es decir es palidez es dolor es frialdad y todo eso es la isquemia y decía sí 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 pues salieron asueltos el caso se fue prescribió al tiempo y además pues bueno me acuerdo que el abogado de Guamonde que era abogado del colegio médico de Barí me llamó no sé cuántas cosas y iba contra la profesión que eso era contra el código deontológico todo lo contrario de lo bueno pero lo comento por eso porque siempre me recuerda que era era de aquí de Cantabria y vamos a ver si bueno esto el tema de de la que justifica esta situación de la sanidad penitenciaria digamos que justifica la autogestión en una medida es decir es que es como una necesidad es decir no sólo es una medida útil o una herramienta útil para la persona que está en prisión sino que es una necesidad porque no va a esperar que que le vayan a resolver X o el problema es decir porque todas las listas de espera que conocemos y estamos ya tenemos una amplia experiencia de todo este proceso de deterioro de la sanidad pública pues en la prisión se multiplica y entonces imaginaros una persona que va a ir a una consulta o tiene un proceso crónico pero espera espera luego resulta que no hay suficientes medidas de seguridad para el traslado de la persona de la prisión al hospital y vuelta o tal o ya está en cunda y entonces ya hay que empezar de nuevo por eso de que se trasladan constantemente de prisión si son lo que llaman conflictivo pues inmediatamente es el objeto de traslados constantes y bueno pasa ya y esto es un ese dibujo que a mí me gusta mucho yo lo pongo ahí porque fue en unas jornadas que hicimos en Valladolid sobre autogestión de la salud y fue una idea de una de L una chica de aquel grupo de autogestión y lo plasmó de esa manera entonces desde aquella época y a medida que hemos ido trabajando en ello yo he recogido estos textos que son un poco básicos para entender el problema de autogestión de la salud y informarse sobre él y facilitar la posibilidad de tanto de que las personas del entorno como los propios presos recojan unas ideas que les permitan esa supervivencia Javier Erro saldremos de esta que algunos habréis visto este texto que es una preciosidad y una verdadera maravilla porque en muy pocas páginas recoge ideas esenciales de lo que se llaman los grupos de apoyo mutuo de personas que están con trastorno de algún tipo que normalmente son problemas que se llevan socialmente el tratamiento es social es decir es juntarse contar bueno os acordaréis de eso aquello que había de los alcohólicos anónimos pero esto viene a ser es decir una manera de socializar los problemas y de compartirles entonces la el librito de Javier Erro hay otro de la serie de IGEA de Palomar que es Palomar y en eco son del grupo Sumendi o bueno han trabajado con el grupo Sumendi este grupo de salud del País Vasco que tiene una larguísima experiencia yo me parece sigo pensando en que el libro de Nico Cuídate compa es un compendio muy 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 interesante para todo el mundo y también para las personas en prisión es decir son herramientas que no tenemos por qué renunciar a ellas porque esto no nos lo pueden quitar nos pueden quitar otras cosas pero no es la posibilidad de leer y la posibilidad de estudiar y luego hay otros dos textos importantes que son este que te comentaba de impresiones a trompicones que es una cosa un poco llama mucho la atención porque porque demuestra conocer muy bien todos los en el tiempo va desarrollando pues todos nuestros es decir el gusto el olfato el tacto la vista el oído todos los sentidos los va desarrollando y va estableciendo en qué medida la situación de aislamiento o la cárcel les va limitando y cómo tienes que intentar evitar que eso suceda es decir que tus sentidos se desorienten se pierdan etcétera y luego trae un grupo de un tipo de ejercicios hechos por un profesional que bueno pero sobre todo el tema de los cinco sentidos el tratamiento de evitar el deterioro de los cinco sentidos porque yo me acuerdo visitando a este chico a Codón en Topas y yo decía bueno tú que ves ahí a través de la ventana no sé si visteis la película de esta de 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 la cárcel modelo de Barcelona de modelo 77 que hay una un ventanuco y se ve unas luces de neón y no sé qué es decir una visión desde dentro de lo que hay fuera que es completamente alienante porque tú eso no lo puedes disfrutar es como si estuvieras viendo yo que sé y de qué que te sirven las luces de neón de de al lado del modelo de Barcelona y yo cuando he estado por allí bueno es el centro el propio centro de Barcelona entonces bueno y luego perdón que me enrolle la herbolaria de los presos es un texto que da mucha mucho lugar a mucho debate porque hay quien dice que no sirve que no se puede aplicar que patatín y que tal y otra gente que lo defiende a manchar martillo ¿no? y el tema está en que realmente lo que se puede deducir es que hay que agarrarse a lo que se pueda entonces yo no sé si salen tantas hierbas buenas y no entre las piedras pero siempre hay gente que dice que en el proceso de la pandemia en muchos lugares crecía la hierba y determinadas hierbas aromáticas o medicinales en lugares que no existían antes ¿no? en fin y bueno esto en realidad lo que importa es la práctica en lo que la gente lo llegue a hacer y después el concepto la idea y la idea nosotra que la expresamos así ¿no? es decir hay que cuidar al compañero y cuidarse uno esa frase tan bonita y si cerrar de un todos es de todos o de todos todo y el apoyo mutuo ¿no? y la solidaridad entonces después ahí al final estas son algunas de las madres de presos y familias de los presos en estos últimos años y finalmente y finalmente es decir a partir de la experiencia de esta gran mujer de pastora yo lo digo sinceramente mi vida cambió desde que conocí a pastora la madre de Terrio y cambió en el sentido de que me dio una fuerza que no tenía en el sentido de decir bueno pues si esta mujer lo puede hacer pues lo podemos hacer cualquiera y si tenemos medios pues llevarlos a cabo porque ella creó sobre todo un ámbito de de esto ¿no? de su bondad y su capacidad de llevarla a toda la gente ¿no? y esto es un poco el esquema que yo traigo o sea si no sé si anda muy muy precipitado o no pero a mí me gustaría abrir un pequeño debate a ver yo antes describía con sus propias palabras lo que me decía Mercedes que era un médico con una larga experiencia en penitenciaria porque cuando hemos hablado tenía 58 años y por ahí entonces digo la médico y en el caso que describí de de Collantes la mayor parte del tiempo se se le escuchaba a través de la cancela gente que la llevan a bueno hay multitud de situaciones por ejemplo para para en cuanto hablamos de desatención y de abandono hay que decir por ejemplo psiquiátrico de Foncalé hospital psiquiátrico de Foncalé un solo psiquiatra psiquiátrico de Sevilla también un solo psiquiatra en la mayor parte de las prisiones españolas no lo hay puede ir alguien cada cierto tiempo y hablamos de que es la patología más común entonces quien se encarga de asumirla pues en principio los servicios primarios pero los servicios primarios como dije antes frente a las personas presas si escucháis o leéis alguna vez lo que dice Acaí que es la asociación de funcionarios de prisiones que dicen tu abandono me puede matar se refieren a ellos es decir de aquellos que se consideran constantemente amenazados los funcionarios entonces con esas premisas no puedes esperar porque a mí por ejemplo unas cosas que me decían y tú te atreves a entrar con este hombre en una y de jambres no lo sé porque me va a morder pero es que eso pasa en las situaciones más habituales en los centros de salud cuando llevan a una persona detenida a reconocimiento va esposado y si no hay un profesional que diga quítenle a este señor las presas y déjenle y salgan afuera eso es un atentado contra la autoridad y lo digo con conocimiento de causa porque me ha pasado decir pero usted está loco yo digo ¿por qué? porque pido reconocer a una persona y preservar su intimidad qué intimidad ni qué intimidad entonces están los derechos de la persona presa están constantemente sujetos a a violación y lógicamente los derechos sanitarios con más razón porque como decía este ¿no? las imágenes que describe el corto que hemos visto ¿no? es decir arréglatelas y por eso yo este planteamiento que hago de arréglatelas no es más que bueno es un recurso que tenemos como tenemos el recurso es decir de luchar por nuestros derechos laborales o por nuestros derechos del tipo que sea porque nadie se va a ocupar de ellos es decir entonces yo creo que se ha dicho poco en cuanto al balance que hay o sea yo por ejemplo que estaba antes una compañera que es matrona que estábamos hablando un momento del deterioro que había sufrido la sanidad pública y yo eso lo he podido vivir sobre todo de despersonalizar a los que cuidan de tu salud y a ti mismo ¿no? entonces eso que lo he visto desarrollar en el tiempo por lo menos en 20 años de los 40 que he ejercido pues ahora es ya la norma es decir no tiene nadie obligación de verte ni de mirarte ni de aquello que se decía de chiste ¿no? ni me miró ¿cómo que ni te? claro que no te mira no te mira porque está pendiente el ordenador entonces no te puede no puede hacer las dos cosas a la vez y tienen un tiempo limitado y entonces ellos con poner cruzaditas ya tienen resuelto eso es lo que ha ido pasando y salvo sitios bueno en medio rural en donde todavía o antes era posible la comunicación de personas entre personas pero es que eso también se está perdiendo ahora mismo estamos todos delante de una máquina es decir en los pueblos yo vivo en un pueblo y y y el transporte esa demanda y hay que andar picando en un sitio para que te llamen te venga a buscar y no sé qué todo está automatizado de tal manera las estaciones de 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 transporte público también están automatizadas es decir tú te enfrentas constantemente a las máquinas y parece ser que esa es la se va a profundizar más aún ¿no? entonces eh se todo lo que se diga es poco por desgracia y todo lo que se haga por recuperar digamos la autogestión la autonomía personal eh es insuficiente pero es imprescindible imprescindible de todo punto y ya luego pues bueno si puedes eh y si puedes cuidar de tu salud pues no necesitas a a ningún gurú que te la venga a a procurar ¿no? y menos a alguien que eh que venga con con una mercantilización de su trabajo como está pasando con la medicina convencional yo ahora estoy intentando estudiar las medicinas eh digamos así las tradicionales china y etc porque porque está más cerca de las personas no 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 se puede salvar el tema de la distancia geográfica o histórica cuando hablas de cosas que las puedes eh experimentar digo por ejemplo los ejercicios de de relajación o de o de autocontrol que yo a este que visito le insisto mucho en eso entonces no es decir yo sé yoga ni no tú tienes que plantearte eh el que todas esas situaciones que de violencia que que te rodean las tienes que gestionar las tienes que intentar saber canalizar y eso te lo facilita no te lo facilita ningún médico ninguna pastilla este chico erro este que hablando contestándote a eso o ampliando lo que quieres decir eh Javier Erro habla de facilitadores yo recuerdo que antaño cuando era en mis eh en mis tiempos más jóvenes hablaba de los médicos descalzos de China que eran personas que cogían unos saberes eh apoyados en la experiencia y además digamos de alguna manera eh respaldados por profesionales entonces los facilitadores en los grupos de de apoyo mutuo en los grupos en Valladolid hay una experiencia muy interesante que a lo mejor alguno habéis podido conocer que es lo de la revolución delirante no sé si os suena entonces la revolución delirante eh trabaja sobre eso es decir eh bueno los grupos estos de de la gente que eh en caso concreto de enfermos de salud mental bueno aparte son divertidísimos porque es gente eh hay una característica de las personas con este tipo de problemas y es la desinvenición que tienen ¿no? ellos hablan con absoluta naturalidad de cosas que el común de las personas reprimimos sea tema sexual sea tema de nuestros propios sentimientos hacia hacia las personas o las cosas entonces la gente eh te van te vienen a decir que estás tú más peor que ellos de salud mental ¿no? es decir y hasta cierto punto pasa con la experiencia de los síndrome de Down que también ¿no? también se ha hablado de de gente que gestiona esos el aquí en Pamplona la gente esta de Monchila 21 por por un ejemplo que también han adquirido ese todo lo que se comparte eh es bueno es decir el ese Omnia Sun Comunia pues si se aplica pues pues es que yo no creo que haya cosa mejor pero vamos no sé son claro claro sí sí antes yo hablaba de los rastrillos que te impresiona ver cómo se te va cerrando eh la prisión yo no sé yo no sé el dueso me suena de 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 reportajes de fotografías etc topas entras en topas entonces hay una cosa que llaman el donus que es una cosa circular en donde tienes la la manera de entrar ¿no? entonces luego hay un gran espacio jardinado con estas cosas famosas que ponen ahora de esas letrerones como lo de lo de lo de las letronas de Gijón es decir eso ese tipo de manía que ha cogido de poner eso de las letras y jardines y luego hay un panel de unos cuarenta o más metros de toda de una fotografía de desde de Salamanca desde el Tormes que es una preciosidad esa fotografía por cierto y entonces la han piselado y la han hecho mural de la manera que haya sido sobre el muro y entonces pues esa es una visión que dices bueno joder y me decía una funcionaria que que te acompaña por ya digo son muy tendentes al compadreo para hacerte cómplice de sus de sus mezquindades ¿no? y decía decía ¿qué te parece esto? y dice pues hombre es muy bonito y esto ¿quién lo ve? y dice pues nosotros y dice ya y dice es que todavía no has entrado en la verdadera cárcel y efectivamente entras en la verdadera cárcel y entonces vas viendo como se como si te estuvieran cortando en una trituradora de esas de butido ¿no? si te descuidas porque hasta el ascensor está enjaulado un ascensor que tienen en topas está dentro de una jaula también bueno y luego ya estas chimeneas que tienen ¿no? las grandes estructuras que han hecho en las cárceles modernas de un que vigía tienen ahí una manera de bueno yo que sé lo que tienen ahí porque tantísima altura y en fin yo sobre el tema de prisión concretamente haciendo la crítica a la actual considero que es peor que la que había es decir como tú has dicho es decir esa posibilidad de no sé las cárceles yo me acuerdo la de Valladolid pues había casi que compartirlo las cosas porque porque estabas en contacto con la gente en el patio en el otro lado aquí todo está modular y todo está autolimitado y si tú sales otro entra y al revés es decir puedes estar en la misma prisión que otro y no haberle visto y eso cuentan muchos ¿no? pero como tiene una visión autolimitada pues hay gente que no ha visto otra cosa que las grandes modulares actuales me acuerdo de ¿os acuerdan una canción? la de carne para la picadora que dice la culpa de mi ruina es la sociedad que cuando mejor estoy se acaba el material porque esa es la es una manera de conseguir la obediencia y la sumisión ¿no? es decir te doy te quito te doy te quito es decir ahora lo que hablamos de autogestión yo reconozco que tiene una gran dificultad y requiere estudiar requiere comprometerse y requiere un cambio un cambio que todavía es más difícil si es difícil en el exterior pues más lo es dentro de una prisión porque hay un yo recuerdo por ejemplo con Miguel Codón hablando normalmente tenemos una una vis de dos horas entonces yo decía a ver ¿tú qué qué te gustaría hacer si sales y si estás en la calle y tal? y dice yo tengo porque los presos también son muy fantásticos yo tengo curso de mecánica tengo curso de calinería tengo curso de fontanería bueno había hecho todos los cursos sabidos no sé cuándo pero él les había hecho y yo digo bueno pues elige cuál de ellos te gusta y entonces vamos proyectando de qué manera si ingresas en en el sitio que proponíamos nosotros de un organismo puente pues puedes empezar a pensar ay quiero construir una familia digo pues eso eso ya son palabras mayores porque eso y me acuerdo que le decía el psiquiatra también por eso del tema de las relaciones sexuales y era una gracia porque él decía bueno he conocido a una presa que viene a la enfermería que se llama Cristabel se llama Cristabel y tenemos que que es otra de las cosas de la prisión tenemos que cubrir un espacio de ocho meses entre cuatro de carteo más otros cuatro a través de una pantalla para luego poder establecer que somos novios y luego tener vis a vis entonces dices pero eso de qué por qué tienes tú que cumplir esa norma de 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 regimental pero es que es todo así es que organizan tu vida y si eres dependiente de eso pues pues como pasa con los ancianos que es la hora de comer bueno pues van ahí como va el ganado y es la hora de dormir y te llevan también como o sea no hay ningún gramo de libertad vamos de libertad individual en fin pero no lo único a mí por ejemplo esto me me incentiva a luchar más o con más intensidad o convencer jamás de la de de que esto no se quede por ahí en en olvidado ¿no? ahora estamos promoviendo un grupo en Castilla y León de hacia la marcha Topas que se había perdido se había bueno se había perdido ya sola por la pandemia como pasó como un tsunami por todos en el caso de de la lucha anticarcelaria más y entonces estamos empezando a trabajar en ese sentido iba a venir Ana que no pudo venir pero iba a venir Pachi que es uno de León que también anda en este tema ahora está con lo de con lo de abriel Pombo es decir iba a venir Manolo el de el de la copel que está implicado en todos los líos y y hay un buen ambiente de de recuperar la marcha Topas como un no sé un volver a empezar de cero porque en este caso estamos empezando constantemente de cero pero volviendo al tema de la tortura que a mí siempre me ocupó y me llevó mucho dos años curiosamente entonces cuando dedicábamos el informe anual contra la tortura había se había conseguido una percepción relativamente favorable en el sentido contra la contra la práctica de la tortura actualmente hay más partidarios de que se siga practicando la tortura que al revés y esto no lo dice en ningún sitio pero es una gran hay una certeza de que eso es así de que en este país como todo se consume un tema como la tortura antes ocupaba un tiempo ahora nadie habla de él y entonces ya no ya no existe y sin embargo existe y en una cuantía importante quizá más que antes porque la impunidad que antes me refería con el caso de Collantes pues facilita que eso se siga haciendo y de una manera que es decir bueno pues eso esto que dice el hombre que dice el carcelero cuando el chico dice que quiere estudiar y le provoca para a su vez ingresar meterle pues esto ahora es lo mismo pero sin visibilidad y bueno no sé no sé no sé no sé lo mismo